Bueno, además de lo que está ocurriendo en Barbieri, acá tenés otro claro ejemplo de otra rotura de Apsa en Patagones. Esto es en Bainon, casi la valle, este material que envió un vecino, donde dice que se volvió a reventar un caño, donde no es algún tiempo atrás, muy cerca de ese lugar se había reventado un caño de similares características, o el mismo en unos metros más adelante de esto. Lo cierto es que a esta altura de la noche el agua sigue perdiendo y vas a saber por cuánto tiempo más. Avísenle al gerente de Apsa si sigue calentito en la oficina, mientras sus pobres trabajadores dejan la vida en las calles de Patagones.